Vas a flipar con lo nuevo de Premiere Y es que Adobe ha metido un montón de herramientas de inteligencia artificial en su editor de vídeo Algunas que no habíamos visto nunca hasta ahora Quédate que te cuento, pero antes si te gusta la inteligencia artificial pues sígueme para más Y es que Adobe acaba de presentar su modelo de generación de vídeo Firefly Video ¿Y qué puede hacer este modelo? Pues párate que vas a flipar Pues tienes un montón de herramientas nuevas como esta Con la que puedes señalar un área del vídeo, decirle lo que quieres en esa área y te lo genera en vídeo Y no solo eso sino que te hace un tracking para que se mueva al mismo tiempo que tu objeto Puedes añadir todos los objetos que quieras a un plano Pero es que además también puedes eliminarlos Simplemente seleccionas lo que quieres y ¡pam! eliminado Pero párate porque eso no es lo más impresionante Si tienes un clip que no dura lo que debería de durar Ahora puedes utilizando IA generativa ampliar unos cuantos segundos más Inventándose todo ese movimiento Todo esto utilizando su nuevo modelo Firefly Video Pero ¿y si quieres utilizar otro modelo? Pues no te preocupes porque Premiere por primera vez se conecta con terceros Y podrás utilizar los modelos de otras compañías Como por ejemplo Pika, Runway o en este caso hasta de OpenAI Zora ¡Vas a poder utilizar Zora en Premiere! ¡Flipa! Todo esto si no quieres utilizar el que viene por defecto que es Firefly Video Que aún no ha sido presentado oficialmente y no sabemos la calidad que tiene Además también puedes crear clips nuevos a partir de un texto con cualquiera de estos modelos A todo esto se le añade un montón de nuevas características Como por ejemplo edición por texto que es algo que ya tenía Premiere pero que funcionaba bastante regular Ahora lo han mejorado, menos mal Transcripción de audio más detallada Detección de corte de planos Transiciones indetectables con seguimiento facial Ahora el programa reconoce si tu audio es música, es un diálogo o es un efecto de sonido También tiene la tecnología incorporada de Adobe Podcast O sea que podrás mejorar tu audio para que parezcas recién salido de un estudio profesional Pese a la calidad que tuviese inicialmente Todas estas nuevas características irán llegando a lo largo del año Quizás esto sea una respuesta a la reciente versión 19 de Da Vinci Que también añade un montón de nuevas herramientas de IA Pero eso si queráis ponedmelo en comentarios y os lo cuento en el próximo vídeo Elías en el micrófono pidiendo acción La inteligencia artificial es mi adicción Suscríbete, activa la notificación En este viaje la IA es la canción